¡Hola! Bienvenidos al Informativo Cultural de la Universidad de Guanajuato. Esta vez les presentamos los eventos culturales que se llevarán a cabo del 17 al 24 de agosto de 2011. Mi nombre es Itla Santana y transmitimos a través del canal de YouTube de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato para todo el mundo. ¡Bienvenidos! Ya está a la venta el libro Pedro Moreno, Francisco Javier Mina y los fuertes del sombrero y los remedios de la insurgencia guanajuatense 1817, en el cual, por medio de un minucioso examen histórico, Isauro Rionda Arreguín revalora las figuras de Moreno y Mina y rescata su aporte en el proceso hacia la emancipación nacional, especialmente en la región Bajío y los territorios de Michoacán y Jalisco. Ya lo puedes encontrar en el mesón de San Antonio, Planta Baja, Alonso número 12, Guanajuato, Guanajuato, Zona Centro. El horario de atención es de 9 a 4.30 de la tarde y tiene un costo de 70 pesos. No te pierdas este 18 de agosto las actividades que forman parte del Festival Ala Blanca, partituras visuales erenbergianas, que comienza con la conferencia Safari por Manchuria, un viaje salvaje al territorio del neólogo Felipe Erenberg, a las 12 del día en el Auditorio Eukerio Guerrero. A las 6 de la tarde podrás disfrutar del concierto Suite Fantastique con Mijo Jaguino, más la improvisación de Roberto Morales con apoyo de artistas voluntarios, niños de la Comunidad del Cubo y el asilo Cosme Olivares en las catacumbas del mesón de San Antonio. Filias y leyendas. Construcciones visuales de Jessica Hernández López es un proyecto fotográfico cuyo fin es interpretar leyendas urbanas, producto de una conmoción y o histeria social en imágenes que refieren ataques parafílicos como leyendas, donde existen un juego entre el reconocimiento del suceso real y la sutil o explícita fantasía que conforma la imagen fotográfica. Esta exposición se encuentra en la Galería del Atrio del 23 de agosto al 15 de septiembre con entrada libre. Este 22 y 23 de agosto, el Taller de Formación Actoral Infantil, dirigido por Rita Aida Gutiérrez Cárdenas, presenta los pasos de Lope de Rueda a las 7 pm en el mesón de San Antonio, en Alonso número 12 en Guanajuato, Guanajuato. La entrada general es de 40 pesos, Comunidad Universitaria e INAPAM, 20 pesos. Teatro Universitario presenta Todo por la Paz con el propósito de ofrecer una comedia sin más pretensiones que entretener e invitar al público a reír durante un rato de sana expansión. Dirigido por Eugenio Trueba Olivares, se presenta este 24 de agosto en el Teatro Cervantes a las 8.30 pm. Entrada general, 50 pesos. Comunidad Universitaria e INAPAM, 30 pesos. El coro de la Universidad de Guanajuato se presentará el 24 de agosto con el programa Grandes Momentos de la Ópera, donde interpretarán lo más destacado del género operístico desde el nostálgico y emotivo coro de los esclavos hebreos, la cautivadora habanera de Carmen, pasando por el frenesí festivo de la traviata. La entrada es gratuita. Este jueves 18 de agosto se llevará a cabo la tercera muestra cultural del Departamento de Estudios Multidisciplinarios, sede Yuriria, a las 2 de la tarde, en el cual se presentarán números como Grupo de Danza Moderna con coreografías de danza árabe, merengue, banda, hip-hop, danza polinesia y bachata. Tendrán al grupo musical del Departamento de Estudios Multidisciplinarios, Yuriria, y una exhibición de Taekwondo, aparte canciones por parte de los grupos de inglés y francés. Después de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas el 23 de agosto de 2010, Alma Guillermo Prieto, periodista mexicana, convocó a escritores, periodistas e intelectuales como Elena Poniatowska, Juan Villoro y Sergio Aguayo, entre otros, a crear un altar virtual, 72migrantes.com. Así, cada autor escribió un texto para cada migrante. Ahora los 72 textos se han convertido en altares sonoros y forman parte de la serie 72 Migrantes, una ofrenda sonora, producción de Radio UNAM, misma que retransmite Radio Universidad de Guanajuato. No te la pierdas, sintonízala los miércoles a las 9 de la noche con repetición los sábados a las 7pm por Radio Universidad de Guanajuato. El Cine Club de la Universidad de Guanajuato continúa con el ciclo México contra la trata de personas y para el jueves 18 de agosto presenta Ángeles del Sol de Brasil. Crimen sin perdón de Alemania se presenta el viernes 19 y para finalizar el ciclo se proyectará Los Niños de Nadie el 20 de agosto. Los horarios de proyección son 7 y 9 de la noche con entrada libre. Por otra parte, el Cine Club continúa con otro ciclo titulado Letras en Movimiento, el cual comienza el lunes 22 con Ágora de Alejandro Amenábar a las 8pm, seguida de una cinta de Roman Polanski titulada La Última Puerta, que se proyectará el martes 23 a las 6 de la tarde y el miércoles 24 de agosto podrás disfrutar de Fahrenheit 451 de François Truffaut a las 6pm. Esta sección del ciclo se proyectará en el Teatro Principal en la calle Cantarrana Sin Número, zona centro en Guanajuato, Guanajuato. La entrada es libre. Entra en www.extension.ugto.mx y súmate a las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural. Te esperamos en nuestra próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!